Y de hecho para los siguientes días tampoco lo esperamos, las temperaturas nuevamente estarán alcanzando los 31 grados. En Puebla 5 con 25 para mañana, esperando condiciones nuevamente de ausencia de nubosidad para los próximos días. Vemos que no hay cambio importante, las temperaturas se mantienen muy estables. En Toluca continúa el frío intenso en el transcurso de la mañana, 0 grados la mínima, la máxima una tarde templada con 23 grados. Cielo totalmente soleado, así se mantiene para jueves y viernes. Y más de lo mismo para el área de Apachuca, en donde la mínima va a ser de 6 grados, máxima de 24. También con condiciones de cielo totalmente soleado. En cielo oeste del país, para mañana se espera un descenso en cuanto a las temperaturas. En Reynosa mínima de 11, máxima de 23, 6 con 20 para Nuevo Laredo, cielo soleado. En Ciudad Victoria, mientras tanto, nubosidad variable, algunas lluvias de forma ocasional no se descartan. Mientras que esperamos cielo totalmente cerrado para el puerto de Tampico, con una mínima de 18 y la máxima que no va a rebasar los 23. Hacia la parte sur de Texas, ya va decreciendo la nubosidad y es que para mañana esperamos cielo totalmente soleado. Con temperaturas mínimas un poco más bajas, entre los 5 y 7 grados, los valores máximos no van a rebasar los 18 o los 19 grados centígrados. Hacia la parte sur del territorio tejano. En el norte del país, nuevamente ausencia de nubosidad, un poco más frío para mañana, mínima de 4 en Acuña. Máxima de 19, 5 con 20 para Piedras Negras. Y en el área de Monclova, mínima de 9 y máxima de 21 grados centígrados. Hasta aquí este reporte de información. Me dio un gusto poder acompañarlos esta tarde. Vámonos del otro lado del estudio.